Mientras los padres de familia se preocupan por comprar los útiles de sus hijos, los nombramientos de profesores causan problemas. A poco más de un mes del inicio de clases. El servicio civil elaboró tres listas para proponer docentes en propiedad. Luego de la lista definitiva, el descontento continúa por los procesos de selección. La presidenta del APSE, Mélida Cedeño, confirmó sobre los problemas a extra noticias. Nuestra preocupación viene desde el año pasado, porque este problema de nombramiento se genera desde el año pasado, cuando ya el servicio civil entrega las listas, las listas que supuestamente ya están revisadas y todo para optar por una plaza en propiedad. Generó una serie de inconvenientes, entonces en la primera lista hubo apelaciones, mandan una segunda lista y en esa lista nuevamente hay apelaciones porque hay inconsistencias, hay irregularidades con los nombramientos. El inicio del curso va a ser como todos los años, con problemas serios de nombramientos, con problemas en los colegios de que no están todos los profesores nombrados para que el curso de inicio, el 10 de febrero, en una forma normal. La totalidad de afectados han recurrido a diferentes instancias, como sindicatos, el colegio profesional, servicio civil, el ministerio de educación pública, esto con el fin de esperar una solución antes de que inicien las clases.